Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia, yo soy Devoto Leonardo en mi canal el Tevista Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa esotérica y devocional que se resume en mi credo de Dios Abraxas que dice así, yo creo que Dios Abraxas es el ser supremo que está por encima de todo y por dentro de todo, todo emana de Dios Abraxas, mora en un fragmento de la mente de Dios Abraxas y luego vuelve a Dios Abraxas en absorción al terminar su proceso evolutivo, todo lo que sucede sea bueno o malo es bueno para Dios Abraxas pues todo hace que el alma evolucione hacia su liberación en el tiempo eterno de Dios, el alma individual se salva por la fe en el Dios omnipresente a través del Cristo interno individual y las obras de bien ayudan en la evolución del alma, la mente influencia la realidad en algún grado y la oración de fe se puede usar para pedir, agradecer y alabar a Dios en su unidad y en su diversidad, en espíritu y en verdad, la reencarnación del alma es una expresión de la infinita misericordia de Dios y por ley de retribución se devuelve lo bueno o lo malo que se haga a otros, la misericordia de Dios es infinita y el perdón de los pecados propios y ajenos es un camino a la liberación, se debe amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo, Dios Abraxas creó a todas las cosas con su mente y con su palabra y el señor Fanes renacido del huevo cósmico es el primer ángel creador mientras que la señora Sofía es otro ángel creador que nutre de vida a todo el universo y siempre es bueno tomar en cuenta estas cuatro cosas, uno el hombre propone pero Dios dispone, dos hay que ocuparse de lo que uno puede hacer y no hay que angustiarse por lo que uno no puede hacer, tres hay que dejar que el río fluya y hay que recordar que uno mismo es uno con el camino del todo y cuatro si fluyes en la dirección de la corriente del río todo te será más fácil que si vas en dirección opuesta a la corriente del río, om alabanza gratitud y amor allá ve Dios yo soy un alma liberada en unión eterna a mi Cristo interno individual. Amén. Bien, en esta ponencia quería hablar un poco sobre los siete arcángeles. Bueno, mi panteón, hoy los siete arcángeles. Bueno, empezamos un poco, bueno, en un vídeo anterior expliqué cómo fue el proceso de emanación de Yahvé primero original a Sofía primera, de Sofía primera a Fanes primero, de Fanes primero a Lucifer primero, de Lucifer primero al árbol de la vida con Yahvé segundo, Sofía segunda y Fanes segundo y los cuatro dioses de los cuatro vientos. Después Fanes se introduce, Fanes segundo, se introduce dentro del huevo cósmico creado por Sofía segunda y lo rompe de adentro hacia afuera provocando el Big Bang. Ahí emana a los veinticuatro ancianos cósmicos y a los siete rayos. Perfecto. De los siete rayos emanan los siete arcángeles que estarán regidos por Brahma, uno de los tres eones mayores. Y bueno, los arcángeles son seres del rayo rosa de amor y creación, son espíritus creadores. Los siete arcángeles de los siete rayos son Miguel del rayo azul de poder, Jofiel del rayo amarillo de sabiduría, Chamuel del rayo rosa de amor, Gabriel del rayo blanco de ascensión, Rafael del rayo verde de la verdad y la sanación, Uriel del rayo naranja de abundancia, paz y devoción, y Zadkiel del rayo violeta de transmutación. Le digo los nombres no solamente como curiosidad sino que pueden trabajar con estas entidades e invocarlas. Conociendo los rayos de acción de cada uno de los siete arcángeles ya pueden empezar a trabajar con los siete arcángeles. Nada de esto sustituye su trabajo diario con la magna presencia yo soy y con la flama violeta transmutadora. Pero bueno, los arcángeles son seres muy elevados y son nuestros espíritus guías. De hecho son los espíritus guías de nuestros espíritus guías. Después de trabajar con santos, con santas, con maestros ascendidos y maestras ascendidas, uno ya está capacitado para empezar a trabajar con arcángeles y elohims. Y con otras entidades que son del nivel de conciencia crística, ¿verdad? Pero nada sustituye el trabajo con la magna presencia yo soy. Bueno, hoy quería hablar de los siete arcángeles y dar esta información. Para que sepan voy a decir los nombres del significado de los nombres de los distintos arcángeles. Por ejemplo, San Miguel Arcángel. Miguel significa semejante a Dios. Actúa en el rayo azul de poder. San Jofiel Arcángel. Jofiel significa belleza y luz de Dios. Actúa en el rayo amarillo de sabiduría. San Chamuel Arcángel. Chamuel significa el que busca y ve a Dios. Actúa en el rayo rosa de amor. San Gabriel Arcángel. Gabriel significa fuerza y protección de Dios. Actúa en el rayo blanco de ascensión. San Rafael Arcángel. Rafael significa sanación de Dios. Actúa en el rayo verde de la verdad y de la sanación. San Uriel Arcángel. Uriel significa fuego de Dios. Actúa en el rayo naranja de abundancia. Y San Sadquiel Arcángel. Sadquiel significa justicia de Dios. Actúa en el rayo violeta de transmutación. Bueno, aquí están los nombres de los siete arcángeles y el significado de los nombres de los siete arcángeles. Y bueno, mantras para trabajar con los arcángeles como espíritus guías y objetos de meditación. Bueno, toman su rosario tibetano y a ellos no les gusta ser alabados, pero aceptan veneración. Porque gracias a esa veneración podemos enfocar nuestra mente en ellos y ellos nos pueden ayudar a elevar nuestra frecuencia vibratoria. Repito, el culto a los arcángeles no sustituye el culto de adoración a la magna presencia yo soy. La magna presencia yo soy es el Señor Dios y el Señor Dios está por encima de todo. Pero bueno, podemos trabajar con mantras para elevar nuestra frecuencia vibratoria por medio de la conexión con los arcángeles. El mantra podría ser así, OM Veneración a San Miguel Arcángel. Para San Miguel Arcángel. Entonces se hacen la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y luego repiten el mantra OM Veneración a San Miguel Arcángel 108 veces. Y luego terminan y se hacen la señal de la cruz. Esa es una técnica de meditación para conectar con el arcángel Miguel. O con el arcángel de su preferencia. Después opcionalmente pueden tener una imagen de él y le pueden dar velas, agua, flores, saumerios. Pero eso es opcional y no es obligatorio. Ni la estatua ni la pintura de San Miguel son obligatorias. Es más, se puede trabajar con él sin utilizar imágenes, sin velas y sin saumerios siquiera. ¿Por qué? Porque por ley de mentalismo lo que piensas lo atraes. No son las velas o el saumerio lo que atrae a la entidad. Lo que atrae a la entidad es la invocación y la veneración. Bueno, voy cerrando esta ponencia con respecto a los siete arcángeles. Y bueno, después continuamos. El siguiente tema que voy a tratar va a ser, de mi panteón, va a ser los de barrajas. Porque de los siete rayos, el logos cósmico, Fanes II, emanó a los siete arcángeles I, los cuales son regidos por Brahma, el creador. Pero luego aparecen los de barrajas y luego aparecen los archidemonios. Y luego aparecen los Elohim. Y cada grupo de entidades tiene su deidad regente, por decirlo de alguna forma. Pero eso es otra historia y lo trabajaremos en futuros videos. Bueno, por ahora el tema de los arcángeles ya está cerrado. Pero no quiero terminar esta ponencia sin hacer una invocación a San Miguel Arcángel, que es el jefe de los arcángeles. Y a la magna presencia yo soy, que es el jefe de Miguel y de todos los ángeles por encima de todo y de todos. Primero, invocación a San Miguel Arcángel. Alabanza a Yahvé Dios, que es la santa triada de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veneración a San Miguel Arcángel, Señor cósmico del rayo azul de poder. Amado San Miguel Arcángel, ven con tu espada flamígera y corta y libera, corta y libera, corta y libera. Las ataduras de nosotros y de todos los seres en evolución. Y danos protección e iluminación espiritual para avanzar en lo espiritual y en lo material ahora y siempre, para poder servir mejor a la magna presencia yo soy. Amado San Miguel Arcángel, sé nuestro guía e intercede por nosotros ante Dios Todopoderoso, para que siempre crezcamos en la gracia de Dios. Gracias, Dios Todopoderoso, y gracias, Señor Miguel, por toda vuestra luz. Amén. Y ahora una invocación a la magna presencia yo soy. Alabanza a Yahvé Dios, que es la santa triada de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabanza a la magna presencia yo soy y a la flama violeta transmutadora. Amada magna presencia yo soy. Enciende, enciende, enciende la flama violeta transmutadora en todo mi ser, en todo este planeta y en todo el universo. Y en todos los planos de existencia, para la liberación y ascensión de todos los seres. Amada magna presencia yo soy. Activa la flama triple de nuestro corazón, para conectar nuestro ser contigo ahora y siempre. De forma que podamos crecer en la conciencia de Cristo, hasta llevarnos a la gloria de la ascensión espiritual. Amada magna presencia yo soy. Te pedimos compasión, sabiduría y paz para todos los seres. Gracias Dios por tu luz. Amén. Bueno, perfecto. Vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres.